Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Paristas de la CENTE regresarán a las olas en Michoacán, pero solo por tres días, informó el dirigente estatal Juan José Ortega, al cumplirse este viernes 39 días de iniciada la suspensión indefinida en escuelas de nivel básico. Para la construcción de este foro se mandató regresar a clases los días martes, miércoles y jueves y el lunes estaremos revisando esta parte. Insisto, para poder realizar el foro y tener el acercamiento para invitar alumnos y padres de familia, era necesario regresar a las escuelas. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra, dijo que no hubo acuerdo de por medio para que por tres días los maestros renotaran clases. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. El 20% de las 11.655 escuelas de nivel básico en Michoacán se sumaron este viernes al paro educativo que mantiene la CENTE desde hace 39 días en el estado. Las cifras fueron confirmadas por el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias. Para el día de ayer, porque el día de hoy todavía no recibo el informe, estaba el 19.5%. Sierra Arias dijo que las afectaciones al calendario escolar no son mayores debido a que la suspensión en las escuelas se realiza de manera escalonada y no permanente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Morelia es sede del Foro Reforma Educativa Retos y Compromisos del Magisterio. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está en paro desde el 22 de abril, expondrá su postura acerca del tema. En tanto, diputados y senadores invitados emitirán puntos de vista sobre la reforma educativa. Seguimos solicitando la aprobación del tercero y del tercero, buscando reandar el camino que se tome en cuenta lo que en estos momentos se va a realizar como una primera consulta seria. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, dijo que la importancia de los 10 foros que se desarrollarán en toda la República Mexicana son para conocer el marco de referencia de diversos sectores respecto a la reforma educativa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, Licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx. Informó Elena Cintora. Las actividades económicas en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, están restablecidas. Las empacadoras y cortadores de limón trabajan con la normalidad, afirmó Luis Cerda Acosta, subsecretario de promoción y la Secretaría de Desarrollo Económico. Dijo que las fuerzas de seguridad federales devolvieron la tranquilidad y condiciones para el traslado y venta de la fruta que produce la región. Bueno, empieza a restablecerse. Ustedes supieron, vivimos momentos complicados, pero afortunadamente ya con la intervención de las autoridades se ha ido restableciendo la paz y obviamente es necesario que pronto se restablezca para que la economía vuelva a fluir. La producción, corte y empaque de limón es una de las principales actividades económicas de la región que ha recobrado la actividad habitual. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. La estrategia de seguridad implementada en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, debe incluir la generación de empleos para que impacte el desarrollo social, no únicamente como operación de las fuerzas policiales, dijo el diputado del PT y líder del partido, Reginaldo Sandoval. Creo yo que todavía se queda lejos de ir verdaderamente a la causa. Si acompañado a esta estrategia no llevas inversión pública para que generes empleo, difícilmente vas a componer de raíz el problema, lo vas a amortiguar. Calificó como positiva la labor que realizan las fuerzas castrenses, pues además de brindar seguridad, también ayudan a la población con diversos servicios. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Este viernes inició la sexta Feria de la Ciencia y Tecnología en el Polifórum Digital de Morelia. Se impartirán 31 talleres con temas como el calor y temperatura, la química y los colores y el arte ecológico, entre otros. Y es un programa que nos ha servido para poder acercar a los jóvenes estudiantes de primaria y secretaria a los niveles básicos, a la ciencia de una manera lúdica y divertida. Participan 105 catedráticos egresados del Diplomado de Ciencia en tu escuela. El objetivo de la feria es que los estudiantes desarrollen su creatividad y se interesen por la exploración. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Alrededor de 18 fabricantes de muebles nacionales e internacionales participan en la primera expo mueble internacional que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Morelia a partir de hoy y hasta el próximo lunes 3 de junio, en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Es la primera expo mueble internacional que se organiza aquí en Morelia. La intención es traer a esos fabricantes, importadores de varios países, sin descuidar también México obviamente, conocer nuevas tendencias. La gran variedad de muebles que se exhiben permite encontrar diversos estilos, formas y colores, además de contar con diseños novedosos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Cuasar TV. Las noticias de Michoacán.